¿Cómo estás, Merlín? Qué rico, qué bueno estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente frente a la pantalla con ustedes, ahora acompañado con mi hermosísima Nati. Y acompañadas de todas esas amigas hermosas que nos están viendo en la casa. Así es. La señora bonita, como les digo yo. Prepárense todos ustedes que están del otro lado de esta cámara porque les vamos a hacer una receta increíble. La llamamos arroz tapado. La verdad, no sé por qué es un arroz tapado, porque no lo tapamos. Pero ese es el nombre que tiene originario. Esta es una receta que aprendí yo hace como 30 años, más o menos. Yo tenía 14 años cuando aprendí esta receta. Yo te iba a decir, tenía 5 años y ya cocinabas, Merlín. No, no tanto, yo tenía como 15 más o menos. Pero fíjate, aquí tengo un sofrito, mientras yo voy colocando esto en mi calderito. Porque no vemos los ingredientes, ¿te parece? Vamos a verla, señor director, por favor. Y ustedes a tomar nota de lo que necesitamos para realizar este arroz tapado. Una cebolla, doble cincelada, medio pimentón, un ají dulce picadito, tres tomates finamente picados, una zanahoria, media taza de queso rallado, un plátano en tajadas fritas. Esto promete. ¡Ay, prepárense! ¡Esto promete, mi querida mía! Este plato es una locura. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de nuestro caldero tenemos cebollita ya, que se ha ido marchitando ahí. Le hemos ido dorando hasta caramelizar. Acabo de colocar los tomates. Les voy ahora con la zanahoria, que cortamos en bastoncitos. Y este corte se llama brunoise. Ok. Para que lo hagas... ¿El brunoise es ahora o...? Este que va a ser... Este que está aquí es una juliana. Ok. Y al cortarlas, este de dirección, que salen unos daditos bellísimos. Perfecto. Esto es lo que se conoce en la cocina tradicional, o los cortes tradicionales internacionales con el brunoise. Esto lo vamos a colocar ahora también en nuestro calderito. Cada uno de estos elementos va a ayudar muchísimo. Bueno, pero tú sabes que nosotros les dimos a ellos, a nuestra gente bella y en casa, una parte de los ingredientes. Les vamos a dar la otra parte. Sigan tomando nota ahí, por favor, para que no se les quede nada por fuera. Una taza de arroz cocido, media taza de queso rallado y medio kilo de carne molida. Ahora sí está completito todo lo que necesitamos. Vaya de una vez a la cocina, vaya a revisar su nevera, porque estoy segura que los tiene allí listos para poder preparar este plato. Esta receta son ingredientes que usualmente tenemos en casa sin mayor dificultad. Esto es un plato, como pudiéramos preparar una carnita molida con platanito y arroz, y por supuesto falta la dosis de vegetales, que por eso es una súper ensalada. Aquí es lo que la vamos a presentar ligeramente diferente, para darle ese huelco súper guau. Estoy cortando aquí rapidito mi pimentón. Ya colocamos los trocitos de zanahoria, tenemos la cebolla, el tomate listo allí. Y ahora vamos con el pimentón. Cada uno de estos se transforma en un complemento del otro. Por ejemplo, la zanahoria en un guiso, por ejemplo, ayuda a endulzar y a contrarrestar las ideas que tiene el tomate, que es natural. Entonces ahí nos buscamos un poco de equilibrio. Voy a colocarle la carne molida que tengo por aquí. Vamos a subirle esto, la mecha, a medio alto. Esto no es un plato complicado. Esto es un plato no solamente fácil de hacer, sino rápido de preparar. Al final tiene un golpe de horno para derretir el queso, y eso va a ser increíble. Perdón aquí rapidito, esta carne no tenía nada, absolutamente nada. No está sazonada, la voy a colocar. Aquí, particularmente, en mi caso, le voy a colocar un poco de comino, un poquito de hierbas aromáticas, y algo de ajo en polvo, ¿ok? A nuestra carne que se va a cocinar todo en el proceso. Ahora sí está adobándose allí. Y le vamos a colocar una cucharadita de sal, todo, para que eso potencie los sabores. El tema, particularmente, con esta carne, Nati, es que le vamos a colocar salsa roja. Esa salsa roja es como si estuviésemos preparando una boloñesa o un ragú. Ok, ok. Ok, y eso va a quedar aún más sabroso. Entonces, fíjate. Mira, Merlín, aquí vemos tanto color. ¿Qué tanto nos ayuda, qué tanto nos da esa característica del buen comer, el color que tengan nuestros alimentos? Mira, hay una campaña mundial que se conoce como 5 al día, que lo que busca es promover que dentro de la dieta, para poder tener más salud, hay que comer con mucho más ingredientes. Todo un color, morado, amarillo, rojo, por supuesto, verde, son cuatro los principales colores que necesitamos para una dieta balanceada. Mientras más incorporamos sabores, mayor posibilidad tienen ustedes de estar mucho más saludables. Maravilloso ese dato. Esto que ya está listo para el siguiente paso. Ok. Es lo que voy a hacer ahora. Ahora, el queso que tengo por aquí, esto es un queso amarillo. Ok. Le pueden utilizar queso blanco, si quieren. Pueden utilizar mozarella. Y si quieren darle caña, pueden colocarle cheddar. También. Increíble, porque la función increíble. Pero es mío lo que voy a hacer. Voy a tomar. Eso me recordó que con ese queso cheddar, unos nachos puede ser. Oh, sí, esto es esto. O unas empanaditas rellenas de esta carnita deliciosa. Te digo una cosa. Oh, una pasta. Lo que acabas de decir, Nati, tú agarras, Nati, esto. Lo de los nachos. Y si lo colocas arriba, unos nachos, y yo te quiero contar una historia. Mira qué cantidad de posibilidades para hacer con esto. Mira esto, cómo se empieza a derretir el queso. ¿Te das cuenta cómo se ve en pantalla? Espectacular. Esa maravilla. Cómo se va derritiendo esto. Si a esto le colocáramos, por ejemplo, ahorita un poquito de picante, le podemos colocar una porción de carahotas rojas. Me fui a México. Tendríamos el famoso chili. El chili beans. Pero mira, mira cómo. Se volvió tan cremoso. Se volvió ahora cremoso. Esto arriba de unos nachos es increíble. Ay, qué bueno. Véngase para acá a la vegetalana, compadre. Vámonos con el arroz tapado que tenemos esta mañana. ¿Qué vamos a tapar? Vamos. Vamos a tapar platanitos, que los voy a colocar en la base de mi refractario. Todo lo que le pongan platanitos es tan rico. Recuerden, esta porción que está aquí no es para una sola persona. Voy a apagar esto ya. Depende de quién coma, si soy yo. Puede que sea solo para mí. Tú dices. Bueno, hay personas que sí, seguramente Tapia se comería esto seguro solo. Y yo también, mi querido Tapia. ¿Tú qué dices? Uno solo para ti. Pero Tapia comparte. Mira qué rico, mira cómo se ve esta maravilla así. ¿Te gusta cómo está esto hasta ahora? Espectacular. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a agarrar de esta salsa o de esta carne fundida que está aquí. Ok. Y mira, tú vas a empezar a rellenar. Voy a tapar los platanitos. Ok. Empiezo a tapar los plátanos. Esas tajaditas las habíamos freído previamente. Totalmente. Ya están fritas. Tienes toda la razón. Sin embargo, son de plátano madurito preferiblemente. Mira, si les gusta así, chiclosito, un poquito más. Más madurito, ¿verdad? Sí. Eso que los azúcares se vuelven casi como un caramelo, también funciona. Entonces, ahora mira qué maravilla. Tapamos el plátano con esto. Y ahora lo que voy a hacer, Nati Monasterio. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocarle a esto el arroz arriba. Ajá. ¿Sí? Pero esto no queda aquí. Ya íbamos viendo. Vamos a hacerlo rapidito porque tengo que llevar esto al horno. Tapo este plato así como si fuese un pastel. Ok. Distribuyo ese arrocito arriba. Vamos entendiendo el nombre de por qué arroz tapado. Porque lo que hacemos con el arroz se tapa todo. Claro. Puede ser, puede ser. Muy bien. Esto es un arroz sueltecito. Al arroz le colocamos unas hojitas de albahaca para darle un perfume especial. Guau, Merlin. No solamente lo tradicional, cebollita, sino un poquito de ajo también. Y ahora, ¿qué pasaría, Nati, si yo a esto le coloco más quesora? Sorpréndenos, Merlin. Por favor, más quesora. Porque tú sabes que Marcos, mi hermano, él me dijo, Merlin, arroz tapado porque lo tapas con queso. Ah, ahí está. Entonces. Ahí está. ¿Y qué quesitos entonces podemos utilizar en este caso? Estamos usando amarillo rallado. Bueno, yo estoy volviendo con mi queso. Pero podemos usar cualquier queso que tengamos en casa. Esto está muy rico. De panes, mira, mira, mira. Es que me lo estoy imaginando. No. Cómo se va a arretir ese queso arriba. Merlin, no te lo imagines. Vamos a probarlo. Y después verte a ti agarrando esto así, tú sabes, con un tenedorcito. Les confieso. Yo te digo, Venezuela, mira, vamos a ver un close-up así antes de llevarlo al horno. El aroma. Para que vamos a ver el antes y el después. El aroma, Merlin, es increíble. Mira, lo vamos a llevar al horno. Ok. Estos platos. Nos vamos a llevar uno, mira, ahí se ve todo el queso que tapa el arroz, que tapa la carne, que tapa el plátano. Y esto, Venezuela, me lo voy a llevar al horno. Al horno, ok. Que lo tenemos precalentado a 180 grados. Y lo voy a pasar ahora al grill para que la parte de arriba se encienda y empiece a derretir esto. Y esto está listo cuando el queso esté derretido. Perfecto. Es decir, hay que estar muy pendientes del horno en ese momento o tenemos un tiempo promedio que lo vamos a dejar. Tú tienes que tener mucho ojo porque esto va más o menos unos cinco minutos listos. Rápidamente. Totalmente. Y esto ya está listo. Ya, mira, qué bien. Este arroz tapado ya está listo. Ahora, mira, a la manera de Marcos, mi hermano, aquí podemos ver un arroz totalmente tapado por el queso divino que está increíble. Este que está aquí es un arroz tapado también, pero tiene como unas aberturas propias. Ustedes pueden ver en casa cómo se tiene arroz, la carne molida, el plátano, todo en una bandejita. Maravilloso. Esto lo pueden hacer en un refractario para cuatro personas. Ok. Y eso sí, al final, cuando lo vayan a hacer, déjenlo reposar unos diez minuticos apenitas para que compacte un poquito más el arroz. Absorba un poco de ese caldo que quedó con la carne y cuando lo vayan a picar sea increíble. Bueno, les puedo contar que yo aprendí a hacer este plato. Lo tengo clarísimo. Clarísimo, de verdad. Ustedes en casa, ¿cómo lo tienen? Claro, mi señora bonita, ¿se va a arriesgar a prepararlo? Bueno, ya les voy a contar cómo está para que se animen más aún a preparar esta. Si tuviesen alguna pregunta, simplemente van a ir a benevision.com, sección portadas. Van a buscar este programa y van a buscar esta receta para que usted la pruebe. Así como Nati y su familia pongan esta carita tan bella y usted quede como todo un chef. Esta receta también les pertenece. Es rápida, fácil, sabrosa y ¿qué dice Nati? Me puedo expresar, así como uno quisiera decir, esta cosa es increíble, deliciosa. De verdad que todos los sabores se juntaron. En la carnita tiene un sabor increíble, de verdad que bastante sencillo. Mejor cuéntales tú, porque esto yo quiero probarlo. Te cuéntale, Nati, que eso es platanito con arroz y carnita molida. ¿Y sabes qué? Me voy para abajo porque el platanito está por allá abajo. Llegale, esa combinación completa es un gran... Aquí voy. Trabajar de Dios. Por favor. Mira, les recordamos, por favor, Merlin, ¿qué te parece si mientras yo me voy probando esto con mucho más ganas, tú les recuerdas los ingredientes que necesitan para esta delicia? Vamos a verlos en pantalla en este momento. Para hacer este arroz tapado vamos a necesitar una cebolla doble cincelada, medio pimentón picado en cuadritos, un ají dulce picadito, tres tomates finamente picados, una zanahoria también en cuadritos, en brumás. Todo eso lo van a sofreír y le van a agregar la carne molida, que es medio kilo de carne molida. Luego, media taza de queso con que vamos a mezclar esa carne con la salsa Nápoles. Y para terminar vamos a coronar todo ensamblado con plátano frito, carne, media taza de arroz cocido. Lo coronamos con un poco más de queso rallado y listo. ¿Tú sabes qué? El horno y sale y perfecto. ¿Sabes qué es lo mejor? Que yo sé que esos ingredientes están en la nevera de nuestra amiga hermosa que está viéndonos en casa. Estoy segura. Anímense a hacerlo, está delicioso. Y si tienen alguna duda que tienen que hacer en beneficion.com, en la sección portadas, pueden revisar allí cada paso, cada ingrediente que utilizamos en este plato delicioso. El arroz tapado, no se nos va a olvidar más. Ahí lo tienen. Venezuela, para cuando preparen este plato es muy importante controlar esas calorías, colóquenle un buen plato de ensalada con mucho verde, mucho tomate, colóquenle mucha energía, un buen aderezo y la combinación es perfecta. Bueno, es un plato muy completo. Totalmente. Muy completo. Si le colocan los vegetales. Tal cual.